Le estoy muy agradecido por toda la ayuda que nos facilitó, especialmente durante el tiempo que estuvimos organizando la Conferencia Internacional de San Sebastián del año pasado y con él siempre hemos tenido buena relación, ha sido una persona muy transparente con nosotros, que nos ha facilitado las cosas, también que nos ha facilitado información, sus impresiones, sus análisis y dispuesta a coger el teléfono y a reunirse cuando era necesario y yo creo que si en aquella ocasión, en aquella conferencia salió bien y se ha podido conseguir la paz, ha sido también por la contribución de personas como Íñigo. Acompañando a Brian Currin nos reunimos con él y el propio Brian se fue muy sorprendido de aquella reunión porque él nos contó detalles de cómo estaba por aquel entonces el gobierno español, cuáles eran sus intenciones, cómo veía la situación, que era una información muy importante y que luego nos ha ayudado en el trabajo que hemos tenido que hacer durante este tiempo. Yo diría que es una persona seria, trabajando, va al grano, algo que yo por lo menos aprecio mucho porque realmente tienes que saber en qué terreno te estás moviendo, con tu interlocutor qué dificultades tiene, qué posibilidades de hacer cosas y eso lo expresa muy claramente y también con el tiempo yo creo que es una persona también cercana al trato y sincera en lo que te plantea. Por parte de todos los partidos políticos se pusieron facilidades para que aquello pudiese salir bien pero Íñigo Urcullu tuvo una actitud más facilitadora en sí de respecto a la organización y a lo que eran detalles que no son los más importantes, de dónde se coloca cada uno en una mesa o cuánto tiempo tiene para hablar o este tipo de cuestiones él jamás puso ningún problema y yo creo que él era consciente de lo que se estaba jugando en ese momento y bueno, pues hizo ese esfuerzo de aportar. Las prioridades de la sociedad yo creo que en estos momentos son la crisis económica y la cuestión relativa a lo que es la paz, la normalización y la convivencia. El primer tema no me meto, respecto al segundo, sí creo que va a tener que ser un tejedor en el caso de que sea Lendakari. Al final Lendakari tiene que ejercer un liderazgo pero en cuestiones como estas tiene que saber también que tiene que compartir el protagonismo con el resto de formaciones políticas y en ese caso yo creo que ese liderazgo sobre todo tiene su importancia a la hora de ir creando las complicidades, la confianza y generando el impulso necesario para que al final se consiga lo que creo que es un objetivo compartido que es que los partidos políticos y el conjunto de la ciudadanía de manera consensuada puedan definir cómo queremos convivir en el futuro. Yo por lo menos creo que él sí tiene claro que los protagonismos tienen que ser compartidos y yo creo que ese es el punto de partida fundamental saber que uno por sí solo no puede resolver esta situación y los retos que tenemos en el futuro y que tiene que contar con el resto y con la cooperación del resto para que pueda salir adelante yo creo que eso es algo que Íñigo lo tiene claro.